Déjame estar en tus sueños Donde a veces pretendes quedar A solas con el secreto que tanto nos cuesta y nos duele Guarda A solas con el secreto que tanto nos cuesta y nos duele Guarda Déjame estar en tus noches Y el recuerdo más bello tendrás Con otra has de encontrarte sabiendo que siempre conmigo estarás Con otra has de encontrarte sabiendo que siempre conmigo estarás Déjame, ay, déjame Abrazarme a tu boca imposible Como la hiedra trepando a tus horas Soñando llegaré Ausente Ausente Has de nombrar y en cada momento apagar La sol La sol Déjame estar en tu sombra Como un duende sediento Como un duende sediento de amor Buscando Lo que pensamos Aquello que tanto añoramos Los dos Buscando Lo que pensamos Déjame estar en tus ojos Con el llanto que puedas volcar Creyendo 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 Que retornamos Y solo la ausencia Logramos Llorar Creyendo Que retornamos Y solo la ausencia Logramos Llorar Déjame Déjame Ay, déjame Abrazarme a tu boca imposible Como la hiedra trepando a tus horas Soñando llegaré Concentre Has de nombrarme Y en cada momento apagar De nada De nada De nada De nada